Hola, Gabi y Manu. Feliz favor de la nueva serie y bueno, espero estar con el favor de nuestra vida, de denomear a los J-Hawks. Escuchaba a los J-Hawks antes de saber tocar la guitarra, o sea, en el final es la ilusión que me hace estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!